¿Sabías que Ronaldo Nazario en el 2002 no se hizo este corte para que su hijo lo diferenciara de Roberto Carlos? Sino que se lo hizo para distraer la atención de los periodistas, ya que venía de una fuerte lesión y él no quería que hablaran de eso. Así que distrajo a la prensa con este imponente corte de cabello.